Bienvenidos al mundo de la manzana 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 Bienvenidos a la manzana Vi el primer zombie Apagué mi Wii Saqué el disco Tenía el remake de Resident Evil 1 Apagué mi Wii Tomé el juego Lo puse en su cajita y lo regresé a Blockbuster Soy un marica para estos juegos Para balancear a Rocket Raccoon Y faltan 14 más Así que hay que apurarnos Agarró el juego Lo metí en el microondas Agarró el ganado Bien, ahora ya hay que buscar los más bocpaches No, usa la marihuana ¿Cuál marihuana? La que está hecha el rollito Así fúmate un buen porro Pero falta que le eches la vida Para que pegue No debiste usarla amigo Era broma ¿Por qué la usaste? ¿Por qué la usaste? No, espera Atrás, da la vuelta Bien hecho Allá, al fondo hay una Sprite ¿Una Sprite? Hay una mirinda Hay una mirinda Hay otra mapachita al fondo Este capítulo viene a ustedes Patrocinado por Persico No, espera Ok No, era para lo otro ¿Por qué volteas? Cállate, cállate, cállate Bien, lo lograste Para ser justo yo hago lo mismo Bien, ahora va a ser lo mismo Pero para el lado contrario ¿Por qué tiene tres llaves? La regadera ¿O le tengo que pasar todo el pasillo? Sí Mames, ahí parece que... Camina ¿Dónde está Likert? Camina ¿Dónde está Likert? ¡Despacito! ¡Ah, ya está Likert! ¡Despacito! ¡Hijo de tu padre! ¡No, es ciego! ¡Garren! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡A ver, cara de llanto! ¡Ya lo mataste! ¡Ya déjalo, está muerto! Ahí dice ¡Déjalo, está muerto! ¡Ah, no, eso no es! Ahí está, ahí está ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ábrela, ábrela! ¡Ya, listo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero hay un güey ahí adentro! ¡Y ahí está el otro medallón! ¡Vean! ¡Es que! ¡Oye! ¡Oye, cara de juego! ¡Toma! ¡Y llegamos al medallón de caballo! ¡No, ya lo tenemos, idiotas! ¡Yo lo agarré! ¡Ah, bueno! ¡El de en medio es el de en medio! ¡Troj! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Cómete la bomba, pendejo! ¡Bien! ¡Vamos a hacer esto bien, chicos! Yo digo que me menciones al final porque lo que suena bien es David y yo, Mario. Esa es la parte que suena bonita. Ajá. David, Seal y yo, Mario. Tal vez deberíamos llamar el show de Seal y yo. No, no, no. Este... Javi, David, Seal y yo, Mario. Ajá. Javi, David, Seal y yo, Mario. Sí. Javi, David, Seal y yo, Mario. No sé, como que Seal suena muy al final. ¡Uh! Comenten aquí, ¿cuál les gustaría que fuera el orden? Bien, abajo están todos los zombies que dejamos atrás. ¡No! ¡Tenías que estar arriba de la maldita! ¡Tenías que estar arriba, maldito! ¡Oh! ¡Pérrate! ¡Corre, corre, corre! Tenías que estar arriba, ¿verdad, maldito sea? ¡Corre, corre, corre! Ahí está. ¿Dónde vas? No, es David McCrae. He puesto mi vida en peligro por un... ¿Cómo sabes que es David McCrae? ...por un Raiden Pogo. ¿Cómo sabes que es David McCrae? Dame tu... ¡Dame la lógica de esto! ¡Devil más! ¡No está la UV! ¡No era Pac! ¡No era Pac! ¡No era Pac! ¡Idiota! ¿Cómo qué? ¡Devil Cray Man! ¡Explícame! ¡Bien! ¡Explícalo! ¡Devil Cray Man! ¡Explícale a la audiencia que acabas de hacer! ¡Abre un candado! ¡No! ¿Pero por qué sabías el password? Porque era David McCrae al revés. ¿Cómo sabías? ¡De eso no era David McCrae al revés! ¡En orden de los factores no hacer el producto! ¡Buenos de aquí chicos! ¡Buenos de aquí chicos! ¡Seguro que no hay! ¡Galabar! 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 ¡Está cerrado! ¡Aaah! 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 ¡Echate tu Sprite! ¡Aaah! ¡Echate tu mirinda! ¡Para que no le digas a homo! Güey, ¿en qué momento en una estación de policía va a haber una... ¡Es que era un museo! ¿No era una estación de policía? ¡Es un museo! Es una estación de policía que antes era un museo. ¿Y por qué hay entradas secretas en un museo? Para que hacerlo más interesante. Era un museo interactivo de esos como 3K. ¿Es el teléfono? ¿El teléfono? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Javier? Yo iba a museos raros, chicos. Ok, quiero dejar claro lo que... ¡Museo internacional del teléfono! ¡Ah, sí! Lo que tienes que evitar es llegar al callejón sin salida. ¡A ver! ¡Otra información! ¡Apita el mapa! ¡Apita el mapa rápido! ¿Cuál mapa, güey? ¡El medio! ¡El pat! ¡Ah, mira! ¡Estás en un callejón sin salida! ¡Ah! ¡Bien hecho! ¡Estás en un callejón sin salida! ¡Bien! Evítalos. Déjame explicarte lo que va a pasar. Ok. Ese hombre quiere violarte. Me quiere meter el veltubo que tiene. ¡Exacto! Y tú no quieres, ¿cierto? No. Entonces lo que tienes que hacer es... Dispararle en los huevos. Ah. Eso tiene que hacer. Sí, en Napoleón. Ese, en Napoleón. ¡No, pero dale! ¡Chindada! ¡Ahí está! ¡Ya vio su ojo! ¿Ves? ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¿De dónde salió? ¡No! ¡Te le va a clavar su palo! ¡Te dije que fueras conmigo a tomar un café! ¡Ah! ¡Maldita! ¡Eso es ching guapa, amiga! ¡No! ¡Te puedes ir en el helado! ¡Amiga! ¡Berbítenme! ¡Que está bien guapa! ¡Con 32 palas tienes que hacer algo, amigo! ¡Amiga! ¡No te ofendas! ¡Para, Liggs! ¡Sin ofender, Jeje! ¡Sin ofender, Jeje! ¡Tienes que dispararnos! ¿Para qué hablan? ¡Un vaso de granada con chilito! ¡Uf! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Por favor, amiga! ¡No seas allí! ¡Ah, no mames! ¡Es como cuando Paco, el de Contabilidad te invito a salir! ¡Ja, ja, ja! Yo soy Paco el de congas Si te creo Si te creo Ah no mames si Bien hecho Tu tienes 25 A huevo lo lograste amigo Osea no tenias que dispararle ningún lugar, le tenias que disparar a el Si Pudrete No puedes dispararle ese a Si puedes dispararle No puedes Ah si quisiste Intentar dispararle a una niña La niña esta en un escenario Zombie se lo estas buscando Y esta caminando muy segura Se ve aterradora Estoy aterrado ve la niña Esta diciendo que es culpa de ella por ser niña Te cojeré cabrón Te cojeré cabrón Oye pero entonces el vato es mal pedo Es lo que dijo te cojeré cabrón por favor Por favor que lo hagas Si el va Si mon Soy bien guerrera con esa ropa Bien hecho Para ver el carro Corre al carro Y robatelo Bien Ahora agarra esa arma Y suicidate Corre Corre todo derecho Bien hecho Te vuelto al basurero Al basurero Javi Javi Vas a dar una acción en este capitulo Y vas a atacar a ese mono A ver cara de caca Ahora Ahora lo mas importante es que no haga ruido Que ya la verga Ya no me hagas Y hay dos No se que son dos amigo Es que estaban comiendo perros Corre Estaban en suadero Deberia morir Acaba de gastar 5 baldas en algo No importa Pueden salir por el huequito Si tienes que hacer eso Ay Wait Bye Nos vemos a Oh dios No 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 Métela Métela Es lo que dijo Es lo que dijo No su nombre de autopsia 537 Te dije que se había un papelito Nombre de fallecido Justin Hanson Que hubo unos zombies no Que esperan a que termines de leer Casi de 49 años Espera te voy a estar leyendo Hallado muerto Aumenta la cultura Hallado muerto en la cama de la celda Las manos son bien cerradas con el Yo la otra vez me leí Y moví Y ahi no hay nada tampoco Ya ven Ya ven Te falto uno Te falto uno Pero le di ansiedad a JaviDoo Te falto uno Te falto uno Te voy a decir como pasarlo Estuvo hermoso ¡Abre la última, por favor! ¡Ay no! ¡Mételo, mételo, mételo! ¡Ahí está la granada! ¡Déjame culero! Bien, encontrarte la granada que yo quería tener. Agárrala. ¡La granada! La que está al lado de ese güey, la granada. ¡Ya no hay nada! ¡La granada te va a ayudar a pasar cuando están los nikers! ¡Volvió, amigos! ¡Tiene la granada! Bien, ahora mátalo. ¡Dame un beso, nena! ¡No, pendejos! ¡Andale, idiota! Por eso nunca salen contigo. ¡El de acá! ¡No está equipada, no está equipada! ¡Equipala, equipala! ¡El de acá! ¡El de acá! ¿Y con cuál lo tiras? ¡El mismo que disparas! ¡Pero corre, idiota! ¡Corre, no los mata! ¡Esto solo, son tontas! ¡Los pisos, tío! ¡No, no, no! 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 ¡Esto está más grande! ¡Ah, no mames! ¡Se me olvidó que estaba afuera! ¡Bueno, corre! ¡Aaah! 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 ¡La toma la mía! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Está cerrada! ¡Ah, no, está abierta! ¡Lapé de puto! ¡Ah, hierba azul! ¡Uy! Esa es la buena. Se ve que está loca, eh. Te pone bien inscribido. Mezclala con la roja y te hace invincible. ¡Ay, marihuanol! Invisible, invencible. ¿Qué querías decir? ¡Ja, ja, ja! Invincible. Un poco de las dos. ¿Cuál de las dos? Y volvimos al lugar donde estábamos. ¡Mapachito! ¡Nos llevó! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Ya, listo! ¡Ya puedo morir en paz! ¡Me siento! ¡Nos vemos en el siguiente episodio! ¡Nos vemos en el siguiente episodio! ¡Donde tal vez sea! ¡Qué bien hecho! ¡Nos lleve por otro mapa! ¡No! 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 ¡Bien hecho! ¡Apachito, güey! ¡Lo encontraste! ¡Ya los combinaste! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ya ni te dobinaste! ¿Por qué te tatuaste? Oye, ¿y la llave? ¿Por qué no tenemos la llave? ¿Por qué te tatuaste? No se asalto, no se asalto. Ah, ah, ok, ya está, listo. ¡Qué siento a tu sapea! Ah, es la que... ¡Ah, no mames! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, pensé que la habías escapado! ¡Ja, ja, ja! Voy a hacer progreso. Les prometo que voy a hacer progreso, solamente, Confíen en mí Y se le cierra la puerta de la cara Después de eso, confíen en mí Ya me acordé de eso Bien hecho No Ah, ya lo reventamos ¿Por qué? ¿Por qué regresaste ahí? ¿Hace el video que me mandaste ahí? ¿Te mandé ahí? Ah, es cierto, aquí está el liker, ¿no? Ahí, justamente Ahí está el gustador Qué divertido No quiero que Ah, maldita sea No quiero que olviden que todo Es que me saca de pedo No, tú dijiste a la derecha No quiero que olviden Que todos me están persiguiendo Me saca de pedo que de repente Sale un pinche alto de 3 metros Ah, no, no, no Mi cuchillo era nuevo En la boobie, güey Estoy huyendo, chicos Ah, sí, polinesios Ah, sí, polinesios Qué feo que de todos los que nos han perseguido Sea ese tan chapa Te mató, te mató el El chacho, el chacho, el chacho Te mató Pepe, el de intendencia El gato, el gato, el gato Son granadas No está la granada La lanzagranada aquí ¿Qué? No está la lanzagranada aquí Me estás queriendo decir que no hay lanzagranada No está la lanzagranada aquí Pero ahí está No, esas son bombas Pero está ya guardada Ah, está por la credencial Cierto, se me olvidó Y eso es todo por hoy En el episodio Eso es por hoy En toda la serie de Resident Evil 2 Ok, ¿se acuerdan cuando les dije Que en el Que faltó que de abrir Ahí estaba Ahí estaba la credencial En el que faltó de David David la cagó Sí, está Es Once Ah, es que es la otra caja fuerte Ah, la otra caja Ya acaba el episodio Es lo que quiero leer Ah, mira Lo cansaste Y le voló el sombrero Ah, no mames Es pelón Un machetazo biónico Boom El upper No me dejó llegar A donde yo quería llegar Ya me corré donde está la tarjeta Ya me corré donde está Ya me corré todo Ya me corré todo Es que ya estoy sobrio, amigos Digo, no, pero ya terminé de tomar Fruitsy Ok, ya Gracias para el compañero Ay, no es tan macabro La suficientía, tu buenísimo En el siguiente episodio Nos vemos a En marzo de 17 No ¿Qué? Nos vemos en el siguiente episodio Donde tal vez Sal, deje de ser un troll Y Conseguimos un mapache ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!